Hola niños, ¿cómo están? Ustedes se preguntarán por qué estamos hoy día en el baño. Es porque vamos a recordar los elementos que sirven para nuestra higiene, pero primero vamos a recordar algo muy, muy importante en nuestros días, que es el lavado de nuestras manos. ¿Ya? Y lo vamos a reforzar así. Mojamos nuestras manitos, cerramos la llave para cuidar el agua, ocupamos nuestro jabón, echamos en nuestras manitos y jabonamos bien jabonaditas nuestras manos muy jabonadas entre medio de nuestros dedos, en las palmas y cada uno de nuestros deditos y nuestras muñecas. Luego enjuagamos y podemos volver a realizar la misma acción. De nuevo, jabón, nuevamente, lavamos muy bien lavadas y enjuagamos las manitas. ¿Ya? Luego que terminamos de lavar las manitas, las vamos a secar. Puede ser con una toalla de género como la que yo tengo acá, o puede ser con una toalla de papel, ¿sí? Y si quieren, también, pueden, después de eso, decirle a la mamá que les eche alcohol gel para evitar cualquier bichito, sobre todo ahora, con el coronavirus. ¿Ya? Y ya que terminamos con el lavado de manos, yo ahora les voy a mostrar elementos que nos sirven para nuestra limpieza. Ustedes también conocen que tienen en sus casas. Por ejemplo, ocupamos la toalla para secarnos cuando nos bañamos. Acá tenemos pasta dental, cepillo de dientes, alcohol gel, que ocupamos harto ahora, jabón, champú, bálsamo, confort o papel higiénico, y una peinetita que ocupamos para peinarnos, ¿sí? Cualquiera de estos elementos son elementos que nosotros ocupamos para vernos bien y para nuestra limpieza, ¿sí? Son elementos de higiene. Y ahora que reconocimos nuestros elementos, vamos a trabajar en nuestra hojita. Por ejemplo, acá. En esta hoja yo tengo diferentes situaciones. Un niño duchándose, un niño mostrando su boca, y una niña con un champú en el cabeza. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Acá tenemos pasta dental, peineta, cepillo de dientes, jabón y champú. Cada uno de estos debe unirse con el niño que corresponde, ¿ya? ¿Quién, por ejemplo, el niño de la ducha, qué es lo que necesita de acá? Lo uno con una línea. El niño que está mostrando su boca, qué es lo que necesita de acá. Y la niña que está lavándose el pelo, qué es lo que necesita de acá. Luego que uno con una línea, los puedo pintar. La segunda actividad habla sobre la limpieza bucal, ¿sí? Por lo tanto, van a colorear la pasta y el cepillo de dientes que se encuentran acá. Luego de eso, acá también yo tengo un niño que se está duchando, y ustedes van a nombrar cuáles son los útiles de aseo personal que necesita el niño, ¿ya? Y los van a encerrar y los van a pintar. Y así terminamos la actividad de los útiles de aseo. ¡Gracias! ¡Gracias!